hola 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 cómo están bienvenidos al canal de las manos de mi tía les saluda mercedes este día haremos un sobre con un doyle bien precioso pero tenemos que armarlo bien como que fueran este tapetitos blonditas caladas entonces lo vamos a armar pero hoy les voy a dar las medidas estas son diferentes siempre vamos a necesitar una hoja que mida 11 pulgadas de largo por 8 y medio de alto pero como esta pieza que vamos a ocupar y es un poquito más ancha acá tengo otro que y yo este vamos a darle un poquito más de de ancho al sobre entonces claro si le damos más ancho tiene que ir más ancha la segunda pieza la segunda parte perdón pero la tercera queda más pequeño más más angosta entonces marcamos al lado de 11 marcamos a dos pulgadas perdón a dos pulgadas y a seis y medio dos pulgadas y a seis y medio pero vamos a cortar ya tengo lo que vamos a ocupar fíjense que esta es la parte donde forma la bolsita aquí tiene de doble cara en ambos extremos pero yo le he colocado ahora acá en esta etapa va a quedar así entonces en esta le he colocado casi al nivel de la mitad que quede como una pulgada en ambos en aquí y aquí en la distancia e igual aquí porque porque como está más angosta tenemos que proteger que el dinero no se salga entonces la persona cuando la vaya a pegar tiene que desprender y va a pegar encima donde se arma la bolsita o sea acá acaba y la pega quiero enseñar porque está está ya si la tengo que armar tengo que hacer esto aquí ya está la bolsita entonces cuando la persona doble ponga su dinero acá entonces va a levantar esto y le va a proteger pero siempre le tengo que poner la de aquí porque la bolsita donde se coloca el dinero va más angosta a veces lo que yo hago es que le pongo una una extensión digamos lo añado le pongo una pieza de este largo de ocho y medio y que suba camino pero lo que hago una pieza que se troquee que quede como con un calado con lo que sea una figura acá para que no se vea muy feo lo ha añadido verdad pero ya está bien tape aquí acá y acá entonces ya listo para 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 guardar el dinero que se va a regalar bueno entonces miren este es el troquel corta esta pieza y está sale de acá al cortar sale de acá entonces esto me queda así así yo le coloco esta otra pieza aquí acá y me sale así mañana seguro que la les prometo que si mañana voy a voy a troquelar bien así así entonces por eso tenemos que ir armando pieza por pieza y así las más pequeñas aquí está esta hoy que estas cositas son bien delgaditas así aquí también y la colocamos aquí en el centro ya la vamos a empezar a armar para que tenga la idea voy a guardar siempre voy a trabajar esta lo puedo hacer de manera vertical o de manera horizontal y aún así se va a salir un poquito y miren como me sobraron florcitas de la tablita de las que yo corte y como no hay que desperdiciar nada las vamos a ocupar pero son de las más pequeñas ya está el tutorial de cómo hacer estas flores entonces voy a pegar pero quiero ver si puedo ocupar este que delgadita la la punta aunque el tubito se me ha tapado no lo puedo destapar no sé pero como siempre ha listo mi borrador citó acá lo tengo listo entonces voy a pegar y lo hice en color lila porque fíjense que resalta en lo blanco y lo iba a hacer al inverso iba a ocupar otro color de cartulina de base para colocar pero no me gustó como se veía se veía algo oscuro donde puede enseñar y este es como donde es claro pero sentí que que no no resalta como acá en lo blanco pero si vamos a estar haciendo sobre en diferentes y tarjetas en diferente color esta es una hoja de fabriano de 220 gramos hoy entonces vamos a tratar de pegar esto a ver si no nos falla nuestro nuestra pega porque son bien delgadita las los espacios pero lo que les quiero enseñar cuando suceda algo así que no corte bien así como acá entonces yo lo que hago que lo colocó de manera donde yo voy a decorar y se acabó no hay problema porque a veces cuesta no no cortan bien nuestro que lo más si no son originales verdad se tienen problemas que a veces no cortan bien vamos a poner de pega no se imaginan acá ya les he contado que la ciudad donde yo vivo es se ha caracterizado por ser una ciudad fresca y pero ahora son unos calores terribles 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 desespera y yo no puedo estar esté con aire acondicionado porque me hace daño rápido me enfermo rápido rápido entonces pues no puedo tengo que aguantarme no ponerme ropa fresca a ver qué hago pero tampoco me puedo estar bañando a cada rato ya ven que le da lleva ya va contando ya ven que tengo 65 años ya soy una persona mayor pero me gusta tener contacto con las personas yo trabajé en un banco fui cajera 10 años 10 años y luego pues este me dieron la oportunidad de 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 mejorar y pues me pasaron a otra a otro departamento bueno prácticamente no atendía público pero si este yo tenía que qué me entendía con las cajeras o cajeros yo era la encargada de la búsqueda y entre les entregaba sus su dinero para que empezaran a trabajar me gustó mi trabajo conocí mucha gente y conocí mucha gente siempre me ha gustado trabajar con con un público yo trabajé 15 años en un banco ese fue mi segundo trabajo no tercero entonces trabajo gracias a dios trabajé 15 años ahí y me retiré por motivos de salud y pues empecé empezamos con mi esposo él sí él sí sí trabajaba y pero mis hijos estaban pequeños cuando me enferme y tomé tomamos esa decisión porque porque realmente me puse bastante mal y comenzamos y comenzamos a emprender por nuestra cuenta y yo siempre siempre he sido así bien me han gustado los negocios también pero pero pequeño verdad no un negocio grande sino que pequeños emprender emprender emprendimientos entonces yo cuando salíamos salía de trabajar de mi del banco iba a visitar amigas y les vendía perfumes cositas piezas de oro y aritos cadenitas pulseras cositas así y gracias a dios pues siempre me gustó pero así es todo va cambiando y gracias a dios pues le pude dedicar tiempo a mis hijos estaban pequeños y cuando yo iba para el hospital yo le iba pidiendo a dios que no me pasara nada más grave pues porque porque estaban chiquitos mis pequeños mis niños chiquitos aquí en el país para los que no saben son pequeños niños pequeños verdad y entonces este yo le pedí a dios pues porque mis hijos me necesitaban aunque yo sabía que no les iba a faltar nada porque tengo una familia muy linda y mis hermanos, mis papás que gracias a dios los tengo vivos mi papá tiene 92 años, mi mamá tiene 89 y me toca andar con los viejitos me toca andar llevándolos al médico, a sus consultas y atiendo la casa pero este lo que les quería decir, yo empecé con mi historia es porque siempre he tenido contacto con con público y si buenas experiencias buenas experiencias bueno también algunas que otras negativas pero fueron más las gratificantes ya les voy a mostrar cómo va quedando ya lo armamos, miren miren qué bonito va a quedando entonces yo tengo esta flor que es de las que me sobraron y pensaba ponerlas así me gustó porque le da vida a este 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 doy o quizás así no queda muy adentro entonces lo voy a hacer así lo voy a atravesar así pues sí entonces este así como empezó mi vida luego pues este me independicé con mi esposo empezamos a viajar a traer mercadería como les digo siempre me gustaban los negocios pero no ha sido un negocio así en grande no no siempre ha sido un negocio negocio pequeño pero gracias a Dios pues salimos adelante con con los compromisos de nuestros hijos pero ahora estoy en esto que este empezó como un hobby y la verdad que como les he explicado que que de esto no se vive pero pero es ayuda ayudaba en salir a tener ingresos extras les voy a enseñar para que vean como queda acá donde lo pego este lado de adentro creo que se alcanza a ver esto donde están los palitos de los de los pistilos procuro que queden adentro no que se salgan no que sacan sino que que queden esto se me estaba viendo ya la voy a colocar bien pero que queden bien adentro y y luego ahí colocamos el follaje lo tapamos con follaje y y se acabó todo se acabó ay perdón vaya entonces vamos a ver por aquí yo tenía ya preparado unas hojitas que tengo porque voy a hacer dos pero en el otro video este voy a voy a hacer dos con este mismo pero son diferentes diseños de 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 sobre entonces aquí estaba probando a ver como lo hice iba a hacer aquí tenemos aquí tenemos otras hojitas me gusta me gusta el trabajar con el follaje ay no se imaginan que terrible el calor bueno en los países europeos y también cierto cierta época del año son calores super super fuerte también en los eeuu vamos a ver aquí tengo otra si no voy a buscar más yo hago un gran desorden y después desorden yo creo que yo creía antes creía que solo a mí me pasaba eso pero no platicando con mis amigas que hacemos esto coincidimos que hacemos un relajo terrible y después ahí estamos arreglando así toca he estado arreglando mis mis troqueles que terrible tenía una pieza por aquí otra por allá pero fíjense que tenía esa repentiva de de donde donde estaba en verdad cuando los iba a ocupar y pues logré arreglar bastantes ya los tengo ahí ya los clasifique algunos dice que este verde se ve bien bonito y vamos a colocar las las hojitas acá para que tapen eso la voy a bolear la hoja es una hoja de arco grande así también perdón me desubico por rato aquí se abre porque tiene la nervadura abierta cortada entonces le vamos a poner pega y ahí voy a ir tapando el follaje y los palitos blancos que que donde son los de los de los pistilos no me gusta como se ve acá lo voy a mover y voy a tratar de tapar mejor así sí voy a quitar esto lo voy a arreglar mejor si es que esta había quedado muy levantada la amarilla la del centro entonces no me dejaba que que se asentara que bajaran los palitos pero ahí sí lo arreglé vamos aquí vamos a colocar acá esto y la otra para acá que es esta para acá o sea que apunten así este sobre puede ser para una despedida de soltera para un cumpleaños para como se llama bueno como es sobre podría ser eso cumpleaños y despedida de soltera si lo hubiera hecho tarjeta también se podía se podía hacer como de agradecimiento una tarjeta de agradecimiento así 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 acá y acá ahora ya vamos a ver que le ponemos a este otro lado creo que le voy a poner este y eso así vamos a ver si no 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 me gusta este pero este sí creo que este sí este va a ir aquí y este otro acá y aquí con el hecho siempre estas como son delgaditas procuro no hacerles muy fuerte para que no se rompan porque estos troqueles las nervaduras de las hojitas vienen cortadas entonces si yo le hago fuerte se me rompe vamos a ver miren ya voy a salirme del lugar donde estoy trabajando aquí tengo que estar ahora esta por acá esta no va a llevar mucho follaje porque esto adorna bastante mi cajita aquí está vamos a ver qué más le podemos colocar allí aquí tengo lo que aquí tengo pero ver esta este está bonito lo voy a cortar un poquito para que no se vea muy largo si este lo voy a poner siempre levantándolo un poquito para que no quede plano siempre agarra un poquito de curva de onda estamos bien y creo que ya estamos listos así como que nada despega pero no aquí hay pega y yo sabía que era pega fresca y pega ya 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 seca quiero ver quiero ver se ve bonita esa aunque esto porque como los colores son fuertes le quedaría bonita esta porque esta se ve pálida se ve bajito los colores y resalta más esta pero no se la dorada no no me gusta así dorado dorado no se y con esta se ve delicada pero aquí tengo mis tintas a ver si la oscurezco un poquito quiero ver qué color le podría poner para levantarle un poquito acá esta color moradita aquí lo voy a cortar con la tijera este para poder este pintar porque no hay que contaminar las tintas fíjense que lo voy a poner moradito pero no quiere ver hoy sí ahí va ahí vamos le voy a dar un poquito color morado para que quede para que resalte si se ve bien bonita fíjense ya la voy a enseñar estas niñas tienen una tortuga y no la guardaron ya voy a decir que la guarden ella duerme en una cajita mira quedó bien bonita ocupe esta esta tinta color morado violeta en otras partes la voy a guardar y hoy si tengo las perlitas fíjense que la vez pasada agarré una bolsa porque yo esto lo tengo en bolsita porque se me quebró la cajita donde era tenía y entonces saqué unas bolsas y no eran las perlitas pero le voy a poner unas aquí para que se vea delicada pero esta ya estaba un poco levantada que cuesta que salga la pega no tengo que tener así para abajo porque si se regresa cuesta que salga no 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 vamos a ver si ya está un poco tapada no quiere salir y si se agarra el bote grande me saca un gran poco y ya después me mancha ya estoy quitándose el poco de pega vamos a poner atrás pega y entonces ya con ese color que le pinte ya me permite que se vea más bonito aquí en él me quedó hermosa yo creo que no necesita más follaje siento que así está bien porque quiero ver acá por acá y aquí tengo otras de otro tono bien cómo se viene todo y como yo corto y se ocupa ya ven uno preciso que hay que volar entonces este solo las dejo allí y a veces se me enredan las 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 figuras que toque pero quiero ver si saliendo de aquí no no se ve piense que no hasta hasta aquí estamos bien con este follaje no se ven los un poquito nada más quiero bajar la está es que ésta tiene que bajar ahí está este es el papá arriba hoy sí hermosa de ella me encanta está muy bonita y la combinación de colores quedó pero perfecta me encanta cómo se ve bueno esto es todo por ahora muchas gracias por acompañarme gracias por sus likes a mi vídeo por sus bonitos comentarios créanme que me llenan de satisfacción en ver que mi trabajo les está sirviendo y las está inspirando también y de eso se trata compartir para que otros aprendan tomen la idea o solo toman la idea no lo hacen igualito pero tomar la idea de eso se trata verdad no se olviden de suscribirse a quienes no lo han hecho y activar la campanita hasta pronto y gracias cuídense abrazos